¡Hola Tréboles! Estamos de regreso y hoy se viene el nivel 10 de los mares piratas y bueno, sin más preámbulo, ¡vamos! Vamos a usar a nuestro querido amiguito frijuelle A ver Aquí tenemos una girasol feliz Sí, está alegre Y bueno, vamos a arrojar a este zombi al océano A ver Bueno, ya se durmió Bueno La verdad es que el frijuelle es la planta que más odio porque en los demás mundos no funciona Sin embargo, en este sí, sí es muy útil Es muy útil para arrojar a zombis de la tabla o se hace a su muerte Pero en los demás mundos lo único que hace es lanzar a los zombis hacia atrás Y esto no sirve de nada A menos que tengas Varios frijuelles atrás del zombi y pones un frijuelle Y ahí el zombi Va a ir Va a irse Como si estuvieras usando una horacola nivel 10 Y bueno A ver, a ver, a ver Vamos Bueno Bocadragón Vamos Vamos A ver Vamos, vamos Zombi gaviotero con su gaviota A ver Vamos 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 No seamos cobardes Vamos Podemos hacerlo Vamos Podemos Podemos destruir a todos los zombis Podemos ganar Podemos ganar Bien Este ya perdió Este ya perdió su tonel Vamos 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 Bueno Los bocadragones Sí que protegen nuestros frijuelles de De estos zombis De estos De estos zombis De estos zombiditos Zombis pequeños Zombis niños Zombiditos Parece que esta música me está haciendo recordar a la versión 8.2.1 Si cuando vi el video sobre la información de la versión 8.2.1 de la posoliva y la azeta bellín Bueno Espero que les haya gustado si eso sí den like y suscríbanse que no les cuesta nada y compartan el video con sus amigos y adiós